de una derrota, nos preguntaba un red golero y también a través de las plataformas insistirá Poyet con el 4-3-3 y ojo, ya que estamos hablando de La Católica, no sé si saben de que durante la madrugada hizo una conexión de Twitch Gary Medel, y le preguntaron oye Gary, vaya a venir o no ¿y saben lo que respondió Gary? ¿se imaginan lo que respondió, no? Gary dijo, textual entre comillas yo sí voy y si acá en el club me dicen que no voy, y voy igual nomás, y era, asumo lo que venga así que viene Gary Medel, viene Vidal Gary Medel que cumplió 15 años por eso estas conexiones en redes sociales 15 años desde su debut en el profesionalismo claro bonita carrera la de Gary, tremendo primero en la Universidad Católica que mostró jineta desde siempre y después yo creo que no hay hincha del fútbol del equipo que sea que no quiera Gary Medel increíble lo querible que es Gary es verdad, es verdad y viene a jugar esta fecha triple por favor tú querido Nico ¿cómo ves este duelo entre Católica y Palestino de este fin de semana? bueno es un duelo súper atractivo son dos equipos que no han tenido buenos resultados en la última fecha sin ir más lejos en el caso de Palestino hubo cambio de entrenador yo no sé cuánto crédito irá a tener Gustavo Poyet porque perder puntos nuevamente puede puede hacer que la Católica ya comience a mirar desde lejos incluso los puestos de acceso a la Copa Libertadores y si hay algo que tiene ahí absolutamente anotado en el presupuesto la dirigencia de cruzados es al menos clasificar a la Copa Libertadores año a año lo ha hecho en los últimos tres años y seguramente no quieren que ahora sea la excepción hay una cosa que a mí me llama la atención de la Universidad Católica y que yo no sé si se ha conversado demasiado a nivel de club yo al menos a nivel de prensa no lo he podido chequear y es la posibilidad de que la Católica asume algún refuerzo a mí me llama la atención de que se esté hablando de refuerzos en Colo Colo se esté hablando de la posibilidad de un refuerzo en la U y que de la Católica solo se menciona esto de Orellana que me parece que tiene más que ver con un humo dirigencial y de representantes más que una una situación de verdad que vaya a llegar este jugador además tampoco creo que él sea la solución porque hoy día Fabián Orellana está jugando como el volanota antiguo como un media punta detrás del delantero y ya sabemos que Gustavo Poyet no juega con ese jugador no utiliza esa posición y que lo va a poner de extremo de extremo Orellana hace ratito que no juega en España entonces es muy rara la incorporación de este jugador obviamente señalando que tiene grandes condiciones que es el jugador chileno con más partidos en España todo aquello digamos que se sabe pero me llama la atención que Católica no vaya por otro refuerzo quizás fortalecer alguna de sus líneas me parece que sobre todo en la defensa no quedó bien armado después de la lesión de Germán Lanaro que volvió cometió varios errores y salió del equipo el caso de Branco Ampuero que se va de lesión en lesión y no ha podido ser aporte esta temporada y ahí te tienes que arreglar con un Valver Huerta que ha bajado de alguna manera su rendimiento y con hasta Uruguaga que uno dice de mitad para adelante muy bien pero de mitad para atrás tiene serios problemas entonces no sé si la Católica irá a incorporar más gente pensando precisamente en fortalecer este equipo de cara a una lucha por el título que por el momento parece que se le está alejando así que ojo con ese tetracampeonato que soñaba la gente de la Católica y que así como está Colo Colo porque te acuerdas que el torneo pasado fue bastante similar estuvieron más o menos apretaditos Católica y Calera pero Calera como que se puso a bostezar durmió una siesta despertó y Católica estaba a 11 puntos y eso hoy día puede pasar perfectamente con este equipo cruzado que me parece que está un peldaño abajo de Colo Colo y que necesita alguna inyección para ponerse a tono en la lucha por el título Sí muy de acuerdo en aquello creo que por ahí va la mano por supuesto la Universidad de Chile vuelve al ruego también en en el